Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buen viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. En lo que va del 2021, el Instituto Municipal de la Mujer brindó 240 atenciones a mujeres que refirieron a haber sido agredidas por violencia sexual, donde destaca que las personas de confianza como esposos, compañeros de trabajo y familiares son los principales agresores. De acuerdo a Mónica Maciel, directora de la Paramunicipal, las mujeres refieren que son manipuladas para tener relaciones sexuales, además de que reciben diversos tipos de agresiones y violencia. Las mujeres que han acudido al Instituto con esta problemática son aproximadamente de 11 a 61 años. Sin embargo, las que reportaron haber sido víctimas de violencia sexual en el 68% son de 21 a 40 años. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuat. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. De enero a octubre de 2021 se han registrado 1.503 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, lo que representa un incremento del 18%. Así lo revelaron los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican que Guanajuato es el tercer estado con más denuncias por padres incumplidos en todo el país. La entidad con más denuncias es el Estado de México con 1.965. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Oscar Francisco, cuñado de Monce, la menor de 12 años a quien asesinó en sus manos, estrangulada, pidió perdón por su conducta criminal y admitió el feminicidio, por lo que un juez lo condenó a pasar 23 años de su vida en la cárcel. El hoy preso agredió a Monce cuando su familia acababa de rentar la casa y en uno de los fletes el joven se quedó solo con la niña mientras los demás miembros de la familia iban por más cosas a otro domicilio. Su feminicidio provocó manifestaciones en diversas ciudades del Estado de Guanajuato por parte de colectivos que se sumaron al llamado de justicia. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx. Más tarde ve la información que te prepara Bania Jaramillo.